¿Qué dicen mis amigos de Sobre el Mundo? Quique Martínez con ustedes. El día de hoy es un video reflexivo totalmente. El título lo menciona. El significado de los cumpleaños, muchachos. Hoy, hace 43 años, mi Sagrada Madre me tuvo, me sostuvo en sus brazos. Los tuve, tengo y tendré el honor de llamarme su hijo. Hijo de Dr. Jesús Rogelio Martínez Sainz, mi padre. Ellos, esposos hasta el final. Que primero, bueno, se fue mi madre y luego mi papá. Ya lo sabrán. Hace ya casi cinco meses el tiempo de abuela. Para mí, los cumpleaños, muchachos, yo no le veo la cuestión de celebrarme a mí. No le veo sentido. El cumpleaños es el cierre de un ciclo anual en nuestro calendario. Pero, se me hace de lo más tonto, burdo. Ustedes lo sabrán y, bueno, mis pocos hermanos, mejores amigos lo saben. Pues no, desde hace muchos años, muchos, muchos años que no celebro yo. Pero, en cumpleaños, no le veo yo sentido. Desde hace muchos años yo sé que la celebración del cumpleaños más bien debe de ser para la mamá y para el papá. En específico, sí, un poquito más para la mamá. Porque, porque gracias a ella, o sea, ocho, nueve meses de estarnos cargando y luego darnos a luz, es digno tanto de dar gracias a Dios como de darle gracias a la mamá. Y eso, pues lo sabía muy bien mi mamá y mi papá desde hace muchos años. Es un día que sí me gusta hacer lo que se me antoja en el día, no, también no soy de los que planean las cosas con anticipación porque soy muy extraño y el mero día de algún plan que haya hecho con antelación, incluso hasta un día antes, o sea, puede que no se me antoje ese día. Entonces, hoy en específico es muy difícil porque al menos los años anteriores estuve, tuve el honor de estar con mi papá y fueron, fueron cumpleaños difíciles porque ustedes no lo sabrán, la mayoría no lo sabe. Mi mamá, este 21 de marzo cumple tres años, que se fue al cielo, entonces, cuando fue hace tres años, mi cumpleaños, estábamos en el hospital y recuerdo, recuerdo bien que ese día de cumpleaños subí un video que ya quité. Porque estaba, era muy deprimente y hice un video, nada más pidiéndoles a cualquiera que le tocara ver el video, era pedirles un pensamiento o una oración por mi mamá. Lamentablemente, o sea, era el 19 de marzo mi cumpleaños y el 21, pues se fue al cielo, Dios así lo decidió. Y es lo que les digo ahora, ya casi cinco meses después de lo de mi papá, que pues, o sea, sinceramente, o sea, nomás somos Leia y yo, gracias a Dios que tengo seis hermosos hermanos, así les digo yo, mis mejores amigos, que son mis hermanos, que han estado todos los días manifestándose. Y no hay manera de agradecer lo suficiente, gracias a todos ustedes, de veras, porque... Ustedes saben que este pasado primero de noviembre, a mí el mundo se me acabó. Se terminó mi misión principal de vida, que era cuidar a mis papás. Y no hace algunos días, de hecho, me despertó mucho, digo, ya tengo meses un poco más tranquilo, desde enero o febrero, pero hace unos días soñé con mis papás, en específico mi papá me estaba abrazando y me dio un beso, me dijo que estaban bien y que por favor encontrará yo mi paz y mi felicidad. Paz, estoy en paz, sinceramente, les puedo decir que estoy en paz. Sé que ellos están bien, se han manifestado de maneras muy hermosas. La felicidad... Ahí sí no les puedo decir que me siento feliz. No. No puedo mentir. Más sin embargo, creo firmemente que debo de encontrar mi camino. Por ejemplo, ustedes ya lo sabrán o algunos... Ahí habrá algún... Les dejaremos ahí abajo un link a un... Tenía un podcast hace un tiempo, donde hablé del camino de Santiago. Yo me sentía muy perdido después de que terminé con un proyecto profesional de música. Me salí de mi banda, que estuve casi 10 años. Y mi sueño se terminó así. Entonces yo estaba realmente perdido, no sabía qué seguía ni nada. Tuve la fortuna de toparme con una película del camino de Santiago, que es un recorrido que yo hice, al menos. Hay muchas rotas, pero yo hice el recorrido clásico, el más hermoso, el original, digámoslo así. De 800 kilómetros a pie, empezando por las orquitas de Francia hasta el otro extremo de España. Y ahí encontré, entre mucha gente hermosa, encontré mi camino en lo profesional, al menos. Y por eso estamos aquí. Conocí mucha gente que le ayudaba yo en cuestiones de tecnología y así. Y mucha gente me dijo, deberías de abrir tu canal de YouTube. En ese entonces yo ni idea de... No me pasaba por la mente abrir un canal de YouTube. Entonces ahí fue donde encontré esa parte de mi vida, mi camino en hacer videos. Y luego estamos aquí y ahora, muchachos, en el hoy. Donde les digo, el primero de noviembre... Mi vida cambió para siempre y terminó esa misión que... Yo esperaba que durara más años. Pero ya saben, Dios manda aquí y uno no va a vivir un solo segundo más de lo que Él necesita que estemos. Y luego ya nos manda llamar. Así que sí, estoy mucho más centrado, muchachos. Ahora vamos a empezar a... Bueno, ya hemos viajado a algo, pero ahora vamos a empezar a hacerlo ya mucho más constante. Creo muy firmemente que el sueño que tuve con mis papás es en referencia a eso, a que debo encontrar mi camino y mi felicidad. Y estando estático no lo voy a hacer. Y pues bueno, esto se está cambiando mucho de tema. La cuestión es que este cumpleaños he decretado muchas cosas, muchas metas, pequeñas metas a corto y mediano plazo. Y eso se los quería compartir con ustedes. Siéntanse bien afortunados los que tienen a sus papás y los que no, ámenlos en la distancia. Perdónenlos si es que tuvieron algún problema. No vale la pena. Gracias a Dios, los extraño porque todo fue muy hermoso. Gracias a Dios, tengo ese gran regalo de Dios y de mis papás. Que hasta el último día, los últimos días y los años, los disfruté muchísimo. Y sé que se fueron felices. A lo mejor preocupados por mí. Porque yo sinceramente dejé, ya lo saben, dejé muchísimas cosas, cuestiones personales a un lado por estar con ellos. Ya lo he dicho en otros videos. Yo no iba a dejar a mis papás solos. Yo no me pensaría haber tenido, haberme casado y dejarlos solos o en un asilo. Y tampoco había tenido yo una idea de traer una mujer, por más que la Mara, a la casa de ellos. Para cuidar de mi papá en este caso. Es precisamente por eso que yo me acerré mucho a tener una relación sentimental. Dejé muchas cosas de lado. Mucha gente me dice, ya lo hemos platicado de esto, pero que fue un sacrificio. Y para nada es un sacrificio cuando amas a tus padres. Y sabes, desde chiquito, desde bien pequeño. Y yo sabía que mi misión iba a ser cuidar a mis papás. Desde bien chiquito. Y cuando la misión se completa, sí es, ¿qué voy a hacer? Ya lo saben, ya lo hemos platicado, pero los que no lo saben. Y este cumpleaños es mucho, muy importante para mí. Porque marca un super inicio enorme en todos los sentidos de mi vida. Y tengo que aprovechar el tiempo que me queda. Tengo 43 años, para los que no lo sepan. Felices 43. Y tengo que aprovechar el tiempo que me queda de vida para hacer todos los días lo posible. Por acrecentar, honrar a mis papás y dejar un legado. Que yo, Maxime, creo que este va a ser el legado de mis papás y a lo mejor el mío. Los videos. Me falta mucho, mucho, muchísimo por hacerlo crecer este canal que tanto amo. Y que yo les agradezco a cada uno de ustedes que estén aquí. Vamos empezando, sinceramente yo así es como lo veo. Y eso ya llevamos 7 años, el séptimo año de la buena suerte. Y yo sé que nos falta muchísimo y vamos a llegar a donde queremos. Le decía yo a una amiga no hace mucho. Cuando de yo creo, tengo ese pequeño sueñito. Cuando yo dé mi primera conferencia acerca de mi canal o de lo que estoy haciendo. Va a ser como que la primera meta. Y me voy a sentir así como que vamos, vamos, nos estamos acercando. Va a ser como que una meta muy significativa. Pero para eso falta mucho. Y hay que seguir trabajando. Porque tengo mucho, mucho trabajo que hacer. Dios me dé vida y tiempo. Y que también a mi leyita, que aquí la tengo. Acá está mucho. Que si no lo saben también, es cumpleaños de esta pequeña. Ella también nació un 19 de marzo y... Y hay que festejarla el día de hoy también. Esta mamachita preciosa. Los que no, yo hasta hace también... Hasta hace 4 años en mayo. Yo nunca tuve cachorritos ni ninguna mascota. O bueno, tortugas o algo así. Y un huroncito, pero 6 meses. Nada como leía. Y yo no tenía idea de lo que es tener una compañera así. Y le doy gracias a mi mamá por haberme la dejado tener. Que ella nunca quiso en toda mi niñez, ni adolescencia, ni adultez. O sea, no. Hasta Leia, que le pedí de favor. Era la pandemia. Entonces yo me sentía muy solo. Lo que les platico. Que... Dejé muchas cosas de lado. Le dije, pues, ¿sabes qué? Pero sí me gustaría tener una cachorrita. Me gustaría tener a alguien. Porque así realmente me sentía muy solo. Estaba con mis padres, pero... Pues, también, ¿no? O sea, alguien a quien querer y cuidar. You know. Entonces sí. Mi Leia es un... Milagro para mí. Es... Es... ¡Wow! Entonces... Pues sí. Feliz cumpleaños a Doña Leia. ¿Verdad, mamá? Feliz cumpleaños. Oye. ¿Eh? Ahorita te pongo las mañuelitas otra vez. Entonces, muchachos. Eso es lo que les quería compartir. Para mí estos son los cumpleaños. Medítenlo. Las mamás son las que merecen esta celebración. Podrán decir, gusten y manden que se debe uno de festejar. Pues sí, bueno. Te puedes festejar otro día. Pero el día del cumpleaños, yo... Para mí, sinceramente, es festejar a mi mamá. Y así lo he hecho desde hace muchísimos años. Respetaba que ella me hiciera siempre. No, nunca hice fiesta o algo así. Reuniones, pues sí, a lo mejor. Algunas veces cuando mis hermanos estaban por aquí todavía en México. Ya, pues... David, Iman... Viven en Estados Unidos. Oscar siempre trabajando. Lore también. O sea, la veo un poco más seguido. Germán, pues allá... En su super país. En su super país. Y... Y... Aurea May también, allá en Querétaro. Así que... Festejen siempre a sus madres y a sus padres, muchachos. Eso es lo que les puedo decir. Llámenlos y cuídanlos mucho. Porque una vez que ya no están... La vida no es igual. No vuelve a ser nada igual. Y no quiere decir que no vaya a haber bonitos días. Tal vez sí. Pero no igual. Y está... Cañón. El cambio. Si algo tenemos seguro, es el cambio. Entonces, bueno. Ya me alargó mucho. Gracias por sintonizarnos. Gracias por todo. Gracias por sus solicitaciones. Saludos, todo ese rollo. Gracias a ustedes por vernos. Por ser parte de nosotros. De este super sueño que nosotros tenemos. Y que vamos a empezar a... ¡Bum, bum, bum, bum! A empujar. Empujar para arriba. Fuertemente. Por ustedes. Y porque es nuestra pasión. Y nos encanta todo este rollo. Gracias a todos ustedes. Un beso a todas las damas. Un abrazo a todos los caballeros. Esto es Face. Seguir haciendo sobre el mundo. Quique Martínez con ustedes. Suscríbanse a nuestro canal. Y a todas nuestras redes sociales. Denle a la campanita para que cada vez que nos... Publicamos video. Ustedes sean los primeros en verlo. Cuídense muchísimo. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima emisión. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos allá.